Este sábado en horas de la madrugada se presentó un incendio en una vivienda ubicada en el barrio Las Flores del municipio de La Paz Cesar. En este hecho murió calcinado un adulto mayor en condición de discapacidad, identificado como José María Paz, de 80 años. Sus familiares piden ayuda a la administración municipal de este municipio para la entrega y traslado del cuerpo para poder brindarle cristiana sepultura. La conflagración que se registró al interior de una vivienda ubicada en el barrio Las Flores del municipio de La Paz le costó la vida a un adulto mayor. El octogenario, identificado como José María Paz González, murió calcinado al quedar atrapado en medio de las llamas mientras dormía solo en el predio. Pese a que los vecinos intentaron socorrerlo, fue infructuoso. El hombre de tercera edad falleció en medio de la agonía. Durante varios minutos, la morada estuvo prendida en llamas hasta que los bomberos acudieron al sitio para controlar la llamarada. Allí se toparon con el cadáver del anciano. El cuerpo fue inspeccionado por miembros de la sijín de la policía y lo condujeron a la morgue. Según se pudo conocer, un cortocircuito sería la causa del incendio. Esa noche se presentó un incendio, el cual no fue controlado porque hubo un cortocircuito en la residencia de nosotros, lo cual vivía mi suegro, mi esposa, mis dos niñas y un niño que tengo discapacitado. En el cual presente hago este llamado a todas las entidades del pueblo de La Paz, principalmente al alcalde de La Paz, Martín Zuleta, a todas las entidades, la gobernación, el bienestar a todas las entidades para que de verdad me apoyen y apoyen a nuestra familia. Y en estos momentos nos encontramos aquí en medicina legal, en las peras del cuerpo, lo cual nos ayuda a solucionar todo lo que está pasando para la entrega y darle sepultura a mi ser querido. Mi esposa ingresa al cuarto de la habitación de él, intenta sacarlo. Ya está muy avanzado ya el fuego, ella se quema las manos y se hace el llamado a los bomberos de La Paz, lo cual nos colaboramos mucho, le doy gracias a ellos que también nos apoyaron, la Policía Nacional y el CTI. Tengo a mi esposa afectada, a mis hijos psicológicamente, porque es algo que ellos vivieron en el momento de los hechos. Necesitamos, lo más importante, lo más urgente es que nos solucionen aquí en medicina legal, que se hagan todos los procedimientos legales y que nos ayuden, que nos ayuden a solucionar aquí la entrega del cuerpo. Él era una persona de 80 años con una discapacidad, una esquemia cerebral, él era una esquemia cerebral y lo cual no caminaba ni hablaba, como quien dice, él era un bebé, nosotros, mi esposa y yo, era lo que lo atendía, en ese momento yo no estaba ahí, yo estaba trabajando. Yo soy guardia de seguridad aquí en Valledupar y posiblemente esos fueron los hechos que realmente sucedieron.